Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Mue Flavors. El día de hoy te enseñaré a realizar un auténtico pollo teriyaki. Y para esta receta necesitaremos los siguientes ingredientes, puedes dar pausa al video para copiarlos o también los puedes encontrar en la descripción del video. El primer paso es deshuesar el muslo y para eso comenzaremos retirándole la piel de esta forma. También nos podemos ayudar con una servilleta para que no se nos raspale la piel. Luego le vamos a hacer un corte en la parte baja del muslo hasta llegar al hueso, asegurándonos de cortar muy bien por todo el alrededor. Seguido de eso, por la parte interior del muslo vamos a realizar un corte a lo largo, pasando el cuchillo bien pegadito al hueso para así ir separando la carne. Muchos se preguntarán por qué se usa la carne de muslo y no la de pechuga, y la razón es que este tipo de carne posee mayor cantidad de grasa, lo cual la hace más jugosa y con más sabor. Por último giramos el muslo, lo levantamos y vamos a deslizar el cuchillo por el hueso para terminar de despegar toda la carne y que nos quede una milanesa. Y este será el resultado de nuestro muslo deshuesado. Luego en un bol mediano vamos a mezclar dos cucharadas de azúcar morena, tres cucharadas de salsa de soya, dos cucharadas de vinagre de arroz dulce, dos cucharadas de vinagre de arroz, y con ayuda de un batidor vamos a integrar todo muy bien. Esto lo reservamos a un lado y continuamos en un sartén a temperatura media alta, colocamos dos cucharadas de aceite de oliva, cuatro rebanadas de jengibre y lo vamos a sofreír por un minuto aproximadamente. Ya cuando el aceite haya tomado el aroma del jengibre colocamos nuestras milanesas de pollo. Y cuando estén doradas las giramos, bajamos la temperatura a media y continuamos cocinando hasta que estén bien cocidas por 10 minutos aproximadamente. Luego que haya pasado el tiempo, retiramos con una pinza las cuatro rebanas de jengibre e incorporamos la mezcla previamente realizada. Seguidamente vamos a diluir en un cuarto de taza de agua una cucharadita de fécula de maíz, movemos con una cucharilla y la añadimos al sartén. Movemos las milanesas en el sartén de un lado al otro con el fin de que se adhiera la mezcla a medida de que se vaya espesando. Pasado unos tres minutos la salsa se habrá espesado y estará lista para retirar del fuego nuestras milanesas. Ya casi está listo este suculento plato, solo queda pasar por una tabla y cortar en tiras. Y así de delicioso queda este pollo teriyaki, súper sencillo de hacer pero con un delicioso sabor a la auténtica comida asiática. El cual podemos acompañar con arroz blanco y decorar con semillas de sésamo en la superficie. Si te ha gustado esta receta no olvides de compartir el video, darle me gusta y suscribirte al canal. También nos puedes encontrar en las redes sociales de Instagram y Facebook con el nombre de Move Flavors. Te esperamos, nos vemos en el próximo video.